En este mismo lugar yo mismo denuncié un documento, mostré un documento de la agencia de inteligencia israelí que se encarga del lavado de activos. Mostré que en ese documento se había establecido que el gobierno anterior, exactamente Ladipol, dirección de la Policía según la inteligencia, la Policía según ese documento había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo, el software Pegasus que sirve para interferir ilegalmente teléfonos, celulares, computadores, señales de internet, etc. que por las fechas que ocurrió ese tipo de transacción, se comenta en ese documento que dos transacciones se realizaron, una por 5 millones y medio de dólares, la segunda por igual cantidad para completar 11 millones de dólares, que costó el software Pegasus, fue consignados en las dos oportunidades en el mismo banco y a la cuenta del propietario de Pegasus que es la empresa NSO Group, localizada en Israel. A partir de esa información prácticamente miembros de los medios de comunicación se dedicaron a desvirtuarla y sobre todo los responsables gubernamentales de esos hechos, diciendo que el presidente estaba mintiendo. En el día de ayer aparecieron otras informaciones en donde ya se establecen efectivamente los vuelos que dos aeronaves alquiladas realizaron con viaje en general Bogotá a Tel Aviv. Precisamente los días que yo mostré como días de salida de los vuelos con destino a esa ciudad y al país de Israel para consignar lo que llevaban en efectivo y en dólares. El 26 de junio del año 2021, donde efectivamente en Colombia existía un estallido social, partió el vuelo MABGG y el 18 de septiembre partió el vuelo T7CPX, coincidiendo con los días en que la agencia de inteligencia israelí y el lavado activo dice que salieron vuelos llevando el dinero en efectivo. Ahora me toca entregar una información a la fiscalía para su debida investigación que me parece pertinente que la opinión pública conozca. Se trata de los tripulantes de esos vuelos. Sabemos los nombres de sus tripulaciones, pero también sabemos los nombres de los tripulantes que llegan y se van parcialmente. Y algunos de ellos nos han llamado profundamente la atención. Entre los ciudadanos israelíes que llegan, no llegan ni se va ningún colombiano. El avión llega al hangar de narcóticos de la policía. Allí desembarcan. Aparecen los siguientes ciudadanos israelíes. El señor Oded Guindi, que viene en los dos vuelos. El señor Moche Sahar, que ya había hecho un posible contrato de software y de soluciones tecnológicas con la Dipol en el año 2013. El señor Yehuda Lajá, que es el director de negocios de NSO Group, propietario del software Pegasus. Se va precisamente en el primer vuelo M.A.P.G.G. Y muy posiblemente es el que lleva la primera transacción por 5 millones y medio de dólares en ese avión. Siendo el director de negocios del dueño del software Pegasus. Pero en el segundo vuelo, que se lleva el segundo pago final de Pegasus, el 18 de septiembre de 2021, parte y llega el día anterior, ni más ni menos, que el director general de NSO Group, el CEO. Que fue director de aeropuertos en Israel, es decir, literalmente el gerente general de la empresa dueño de Pegasus. Que se lleva la segunda parte de la transacción. Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus, para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Si ustedes querían saber quiénes se habían llevado el dinero, pues fue el gerente general de la empresa NSO Group, que llegó a Colombia el 17 de septiembre y se regresó a Tel Aviv el 18 de septiembre. Las certificaciones de estos documentos del Ejecutivo de Migración de la Agrótica se trasladarán oficialmente a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. Creo que el señor director de NSO Group, el señor Rangonen, ha cometido un delito en Colombia. Porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano ni nacional ni extranjero porte dinero en efectivo en una cantidad tal como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado de activos. El representante del dueño de Pegasus al lavado de activos en Colombia será una tarea que la Fiscalía General de la Nación tipifique, investigue con la documentación que este gobierno le trasladará como es nuestro deber.